No dejes que tu corazón Se ahogue en las lágrimas Que tu mente inventa para disimular Que ya es tiempo de cambiar Todos los días Escríbeme una nota más Para la canción la fuerza que me das La fuerza que me das Dedícame un poco de alegría Día a día Dedícame un poco de tu sol Amor Dedícame un poco de tu vida Cada día Dedícame un poco de tu sol Amor 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 Cuando este es El que tú misma provocas Hay una mejor razón Para estar allí Siempre junto a ti Junto a ti Dedícame un poco de alegría Tía a día Tía a día Dedícame un poco de tu sol Amor Dedícame un poco de tu vida Cada día Dedícame un poco de tu sol Amor 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 Dedícame un poco de alegría, día a día Dedícame un poco de tu sol, amor Dedícame un poco de tu vida, cada día Dedícame un poco de tu sol, amor Amor